¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ahora sí, ya es oficial Oriol Romeo, nuevo jugador del Barcelona, hasta el 2026. El excantenado del Barça ha firmado para las tres próximas temporadas. Viene para sustituir a Sergio Busquets y ha dado la sorpresa hoy, participando en uno de los últimos entrenamientos del Barcelona, antes de viajar a la gira de Estados Unidos. Sinceramente me parece un fichajazo, y más por lo que costó al club. O sea, es una auténtica ganga. Tres millones y medio de euros. Yo creo que puedes buscar en todo el mercado mundial, y no vas a encontrar un jugador con las características de Oriol Romeo con esa cantidad. Es prácticamente imposible. Yo creo que la gestión de la dirección deportiva del Barcelona se ha salido con esta contratación. O sea, el temporadón que ha hecho Oriol Romeo con el Girona ha sido descomunal. Y el partidazo que jugó contra el Madrid, el 4-0 que perdió el Madrid contra el Girona, en ese partido ha conquistado a Xavi. Obviamente Xavi quería más opciones, Zubemendi, otros pivotes, con menos edad, no significa que son mejores que Oriol, pero son más jóvenes. Pero las cifras de esos fichajes eran prácticamente imposibles para este Barça. O sea, para la situación económica del club, pues eran prácticamente imposibles. Pero encontrar un pivote, como Oriol, y ojo a la edad de Oriol. O sea, el fútbol moderno con 31 años que tiene Oriol, es la edad perfecta. ¿Eh? Para rendimiento inmediato, y para triunfar en el Barcelona, y para darnos mínimo dos o tres temporadas al máximo nivel. De las críticas que está recibiendo Oriol por las redes sociales, etcétera, me parece totalmente injustas. Sobre todo si vienen de los culés. Si son críticas de madridistas, pues entra dentro de la lógica de este mundo de fútbol, que sabemos, por desgracia, que es un poco tóxico. Pero si son culés, pues sinceramente me parece totalmente injusto. Criticar a un jugador, como he leído estos días por las redes sociales, viejo, paquete, etcétera, con el colorión nos quedamos con Busquets. Ojo, me parece, me parece una barbaridad. Hablar así de un jugador que todavía no ha jugado ningún partido con el Barcelona. Vamos a esperar a que juegue el primer partido en Estados Unidos. Y podemos juzgar un poco, pero con respeto, sin insultar y sin faltar. Pero que Oriol todavía no ha jugado ni un solo partido con el Barça. Llamarle viejo, viejo con 31 años. Por favor, 31 años. Que hay jugadores que han ganado el Balón de Oro con 30 y pico años. Entre ellos, Lionel Messi. Llamarle viejo a Oriol con 31. Llamarle paquete sin ver ni un partido que ha jugado la temporada pasada con el Girona, que se salió, que ha sido uno de los mejores pivotes de la liga, con diferencia. ¿O qué pensáis? Que Xavi ya quiso a Oriol así, ¿no? Porque se le antojó, ¿no? O sea, Xavi no entiende de fútbol. Simplemente, pues, se le antojó el fichaje de Oriol y ha dicho, venga, alemán, deco, lo quiero. Un poco de sentido común, por favor. Vamos a ser un poco más responsables antes de hablar. Y vamos a esperar a que juegue el primer partido con el Barça y luego le podemos juzgar. Con respeto. Si lo hace mal, pero es que no lo va a hacer mal. Es que yo estoy seguro que Oriol se va a salir con el Barcelona este año. Va a callar muchas bocas. Que me acuerdo todavía del caso de Paulinho. Y ojo que vino al Barça en la época de Bartomeu con la misma edad, más o menos, 31 años, por ahí. Paulinho, viejo, paquete. Y luego... Ha callado muchas bocas. Ha hecho un temporadón Paulinho. Y cuando se fue, cuando volvió a China, se notó su ausencia en el Barcelona. En aquel Barcelona. Porque no teníamos ese perfil de Paulinho en el campo. Es un jugador físico. Vamos a ser, ¿eh? Un poco de calma. Vamos a ser respetuosos. Vamos a esperar a que juegue su primer partido. Amistosos con Estados Unidos. Y vamos a juzgarle, pero con... Educación y tranquilidad. Y si lo hace mal, pues no pasa nada. Se tiene que adaptar al club. Sistema de juego, etc. Pero yo estoy seguro que se va a salir, ¿eh? Que va a triunfar el Barcelona. Y que nos va a dar muchos éxitos. Y va a ser clave, ojo, a lo que voy a decir ahora mismo, Oriol Romeu va a ser clave para conquistar la próxima Champions. Ahí lo dejo. Referente a Nico, pues no va a ser el nuevo pivote del Barcelona. Porque lo va a ser Oriol Romeu. Y ha llegado a un acuerdo con el club. Todo indica en las últimas horas que puede salir en este caso vendido o cedido a lo porto portugués. Es más, se está hablando de que podría ser venta. Las cifras pueden rondar los 20 millones de euros. Sinceramente me parece muy poco para un jugador tan joven y que puede ser sinceramente, porque tiene las condiciones de serlo uno de los mejores pivotes del mundo. Y ahora vamos al tema principal de hoy. Me encantaría jugar en el Barça. Siempre ha sido mi primera opción. Es mi sueño desde niño. Ayer saltó el bombazo. Joao Félix se ha sincerado con uno de los mejores periodistas del momento. Le expresó su deseo de jugar en el Barcelona la próxima temporada. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que Barça y Atlético de Madrid están a punto de cerrar el fichaje de Joao Félix por el club blaugrana con trueque bomba incluido. La misma fuente asegura que el Barcelona va a utilizar como trueque para abaratar el fichaje de Joao Félix atención a Ferran Torres y Dest. La operación que está prácticamente cerrada sería la siguiente. Joao Félix que bajaría su ficha para jugar en el Barça a cambio de Ferran Torres más la cesión del lateral americano Dest. Y el crack portugués firmaría para las siguientes cinco temporadas por el club blaugrana. Me parece una brutal operación y el Barça en mi opinión sale claramente ganando con esta gestión. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!